...y yo les voy a hablar de S8, el último estándar de Javascript. Como la última versión de Javascript tampoco lanzó muchas novedades, he incluido algunas cositas de S6 y S7, que incluso para gente que no la he usado, pues le va a venir bien. Esto es de lo que voy a hablar. Voy a hablar de Arrow Function, cómo podemos crear funciones Arrow manteniendo el contexto en el que estamos trabajando, Object Values, Object Entry, Stream Padding, Ashing Await, Speed Operator, Map, Filter, Find y Redash. ¿Alguno ha utilizado algo de esto? Vale. Perfecto. ¿Y quiénes lo suelen usar en su día a día más o menos? Vale. Bueno. Voy a empezar por las Arrow Function. Las Arrow Function simplemente son una forma nueva de escribir funciones en Javascript que nos permiten tener bindeado el contexto en el que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hablar directamente en el ejemplo. Tenemos una función que se llama sumar y recibe dos números por parámetro, número uno y número dos. Anteriormente la escribiríamos de esta forma. tendríamos que escribir un return, el cual nos devuelve el resultado de la suma, uno más dos. Si utilizamos una Arrow Function, podemos declarar la función dentro de una variable. En este caso, creamos la variable sumar y la constante, perdón, sumar. Le pasamos los dos parámetros, número uno y número dos, y como resultado va a devolver la suma de esos dos números. ¿Por qué devuelve la suma de los dos números? Porque las funciones Arrow tienen implícito el return. Es decir, no hace falta poner aquí, no hace falta poner return. Ya automáticamente te lo va a devolver. Podemos asociarlo a una variable, fue lo que hice yo. En la constante sumar metí la función. Si solo tiene una línea, no necesita llave. En el caso de las funciones antiguas, antes de ES6, hacía falta envolver la función en dos llaves. Si solo tiene un parámetro, no necesita paréntesis. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos parámetros, número uno y número dos. Si solo tuviera uno, puedo quitar los paréntesis. Puedo poner simplemente num1 y ya está. Y capturan el valor dis del contexto actual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a pensar que tenemos una función que se llama persona, que dentro tiene otra función, que se llama crecer. En este caso estaría aquí. Tenemos persona y tenemos crecer. Antes de ES6, si yo cogía y quería trabajar con la edad que estaba afuera dentro de la función de dentro, tenía que bindear el contexto primero. Es decir, tenía que coger persona tiene un dis. Es decir, este es mi contexto de persona. Lo tenía que asociar a una variable self o dat. Había gente que lo llamaba dat. Y luego, dentro de la función crecer, incrementaba self. Para hacer que incrementara el valor del padre. Con las funciones arrow function no hace falta. Yo declaro disedad igual cero fuera. Dentro incremento disedad y estoy trabajando lo mismo. Es decir, el contexto es compartido. Comparto el contexto con mi padre. Antes tendrías que estar bindeando, tendrías que hacer un bind this, o tendrías que hacer un self this, o un that this. Cosas que veíamos antes que ocurrían en javascript, que ya con las arrow functions no tenemos que hacerlas. ¿A alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Me paran mientras voy explicando? ¿Me pueden parar? Y me preguntan. Un caso de uso de un arrow function. Por ejemplo, tenemos un array en el cual tenemos cuatro objetos. Cada objeto se compone de un nombre y del puesto. ¿Cómo podemos utilizar un arrow function? Este es un ejemplo, un console.log. ¿Pero cómo podríamos usarlo? Cogemos el array, hacemos un forEach, lo cual va a iterar sobre cada elemento del array. Y nosotros recibimos empleado. Es decir, este objeto, este objeto, este objeto y este objeto por cada iteración del forEach. Y simplemente hacemos un console.log. Empleado nombre, trabaja como empleado opuesto. Es decir, si nuestra función simplemente fuera para devolver el valor, ponemos aquí, por ejemplo, empleado nombre, y ya lo devolvería automáticamente. No haría falta hacer un return ni hacer cosas extrañas. Ya lo devuelve automáticamente. Ese es el beneficio que nos da un poco las funciones arrow. Nos simplifica bastante la vida. Lo siguiente que voy a explicar es objectValue. ObjectValue nos permite obtener un array con los valores de cada propiedad del objeto. En este caso, por ejemplo, tenemos de nuevo el mismo objeto, nombre y puesto. Y haciendo un object.value del objeto, que sería aquí empleado, es el mismo de aquí, Haciendo unos objectValue nos va a devolver un array en el que obtenemos los valores de cada key. Es decir, la key nombre, tendríamos Miguel en el array de cero. Y por la key puesto, obtenríamos sysadmin en la segunda posición del array. Un caso de uso. Yo lo utilizo bastante cuando trabajo con Firebase. ¿Alguien conoce lo que es Firebase o ha trabajado con Firebase? Firebase es una base de datos en tiempo real implementada por Google, que básicamente está en la nube, y tú haces peticiones y te almacenas los datos de tipo objeto. ¿Qué pasa? Que Firebase no trabaja con array, trabaja con objetos. Con objetos de este tipo. Es decir, creo un objeto, la key es un número, es decir, cero, lo que sería la posición del array, o uno, o dos, o tres, y luego le linko el objeto. Este sería cómo trabaja Firebase y ahí sería un poco la vida real, es decir, lo que haríamos nosotros normalmente. No creamos un objeto, sino que nos creamos un array. Entonces, utilizando objectValue, lo que nos permite es recibir los objetos de Firebase y obtener un array. Es decir, objectValue de empleado, que sería este objeto aquí, obtendríamos como resultado un array en el que la propiedad cero, es decir, cero es el índice del array, tendríamos el primer objeto, y en la propiedad uno, es decir, en la caja uno del array, tendríamos el segundo objeto. De forma que ya podemos empezar a trabajar con nuestra aplicación de forma normal. Sí, es decir, por ejemplo, es un caso de uso, pero si no lo vas a usar, es decir, yo lo, por ejemplo, utilizo mucho en Firebase, pero si no, tendría por cada key, es decir, dentro del array te pondría el valor de ese objeto, por ejemplo. Si aquí la clave fuera, aquí te devolvería id y el valor. Por ejemplo, esto se llama pepe, aquí te devolvería pepe y el valor sería el... ¿Sabes si los devuelve en orden? Sí. Porque como es un hash... Va devuelto en orden. Va a dar... Vale, por eso puedo usar el objeto, porque el cero va a ser la... Es decir, el objeto cero va a ser el cero del array. El uno va a ser el uno del array. Entonces... Si tú construyes el objeto manualmente, ¿no tendríamos que devolver ese nombre? Si tú construyes el objeto... Es decir, el orden te lo va a devolver... El valor lo que va a hacer es leer el objeto. Es decir, objectValue, aquí. El valor es el objeto y por cada propiedad del objeto te devuelve el valor. Y lo va haciendo... Es decir, él empieza a leer el objeto de arriba. Vale. Vale. Entonces, normalmente, si tú creas un objeto, un array en Firebase de tipo objeto, el cero estaría arriba, el uno estaría abajo. Si lo estuvieras a la inversa, te lo devolvería al revés. Luego tenemos ObjectEntry. ObjectEntry es un poco... Es un paso más a la hora de trabajar con los objetos y nos devuelve un array de array, es decir, una matriz, en el cual cada array hijo tendrá dos elementos. Key y value. Es decir, en el mismo caso, tendremos nombre Miguel y puestos y Hamming, pero nos devolverá un array en el cual el array de cero será otro array en el que tendremos la key, que sería nombre, y el valor, que sería Miguel. Y en el segundo array tendríamos... Es decir, en la segunda posición del array tendríamos otro array en el que la key sería puesto y el valor sería si Hamming. Vale. Un caso de uso. Otro caso... No un caso de uso, sino como lo podemos ver un poco más claro. Dado estos objetos, imagínense que nosotros queremos entrar sobre los objetos y queremos mostrar por consola el valor de la key. Vale. De esta forma lo podemos hacer fácilmente. ObjectEntry empleado, tendríamos el array. Y por cada posición del array nos va a devolver el subarray, que consta de key y de value. Vale. Entonces, por cada key value podemos mostrar el valor de key y el valor de value. Entonces nos saldría nombre Miguel, puestos y Hamming. Esto es lo que nos saldría por consola. Vale. Bueno, antes de seguir, les quiero decir que todos estos ejemplos los tengo subidos en un gist en mi perfil de GitHub, paso por paso. Entonces, pueden ir copiando los ejemplos, los pegan en la consola de Chrome y ven cómo funciona. Y pueden probarlo. Luego, esto es de S8 y es el string padding. Nos permite definir el tamaño de una string y luego le podemos añadir un padding delante o detrás con los caracteres que queramos o con espacios o como queremos. Vale. Entonces, al principio, la estructura es la siguiente. Tenemos nuestra string, que puede ser una variable, y le decimos pad start o pad end. En el caso de pad start te va a añadir el espacio o el padding delante. Y en el caso de pad end, al final. Y aquí le indicamos qué longitud va a tener nuestra string. En este caso, por ejemplo, le estoy indicando una longitud de 2, pero es que mi string vale 5. Tiene 5 caracteres. Entonces, no hace nada. Pero ya aquí, cuando le doy una longitud de 7, Jsdi tiene 5 caracteres, me va a añadir dos espacios delante. Si yo aparte, yo no le quiero añadir espacio, sino le quiero añadir otro tipo de carácter, por lo que sea, después de indicarle la longitud, le añado con qué quiero rellenarlo. En este caso, repetiría tantas veces los caracteres de ola hasta completar el cubo del espacio. Un ejemplo más concreto sería con una almohadilla o cualquier cosa a la que quieran modificar nuestras strings. Pues, en este caso, tenemos 9 almohadillas más 5 de Jsdi sería 14. Y el paden es al revés. Cogemos la cadena y la modificamos, pero al final. ¿Esto permite changing? Sí. Lo puede concatenar. Lo siguiente es Async Await. No sé si alguien estuvo antes de la charla de Axel y él hizo el trabajo con Async Await y es bastante... Para mí es lo que más me gusta de la última versión de S8 y nos permite hacer uso de promesas utilizando una sintaxis similar a la programación síncrona. Todas las funciones que realicen la llamada asíncrona deben definirse con Async delante. Es decir, estas funciones son iguales pero para yo trabajar con Async y Await la función que va a ser la llamada asíncrona le pongo Async delante. ¿Vale? Y la llamada, es decir, la función que va a ser o la instrucción que va a ser la llamada a la promesa delante le pongo Await. ¿Vale? Async aquí y Await aquí. ¿Cómo lo hacíamos antes? Como lo ven arriba. Antes es decir, aquí estoy usando la librería Axios para hacer una petición HTTP, hace una petición en una URL de una API y me devuelve una promesa. Cuando se resuelve esa promesa yo tengo unos usuarios y los muestro por consola. ¿Vale? Eso sí, más o menos todo el mundo lo ha hecho. Pues con Async y Await declaro que la función loadUser va a ser asíncrona y simplemente hago una Await de la petición Axios. Si yo aquí pusiera, aquí debajo pusiera otra cosa, por ejemplo, hola, hasta que no se resuelva la petición con Axios no va a salir el hola. En cambio, si yo lo pusiera aquí, sí saldría, en lo que está el servidor respondiéndome saldría el hola debajo y luego saldría lo demás, saldrían los users. Entonces, muchas veces cometemos cuando trabajamos con promesas y no las intentamos o no las controlamos bien, no suele pasar esa cosa. Oye, me está saltando tal cosa y yo esperaba que primero ocurriera esto. Claro, es que aquí está usando programación síncrona, pero esto es asíncrono, no sabes realmente cuánto va a tardar eso en resolverse. ¿Vale? Entonces, con Async Yawait podemos seguir programando de forma síncrona, pero sin perder lo que es la sincronía. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la sintaxis? Dime. Aquí debajo, sí, yo lo uso muchas veces. No, te devuelve resultados. ¿Devuelve resultados? Sí, en user yo tendría lo mismo que tengo en el console.log. Sí, yo aquí debajo a un console.log user y me saldría los usuarios que me devuelven la app. ¿Vale? Pero no en el console.log. Sí, lo devuelves a tu... Sí, sí, perfecto. Esa función ya tiene el resultado. Sí, sí, no tienes que esperar por nada. No, no, nada. ¿Es una función al uso? Sí, es una función al uso. ¿Qué es como un control de hacer errores? Podemos capturar errores y estrenarlos fácilmente con un try-catch, ¿vale? Como hacemos un try-catch normalmente, aquí tenemos la función de la user y digo, bueno, si hay un error en la petición a HTTP, pues, quiero hacer algo con ese error. Yo meto dentro del try la petición await con el axida y si hay un error va a saltar por aquí y yo hago lo que quiera, lo devuelvo o lo proceso como quiera. Y, bueno, aquí veía lo de antes, lo que me preguntaba él, que console en user, aquí debajo tendría user. Si lo devuelvo, pues, se lo devolvería a la función padre o al método padre que estuviera llamando esto. ¿Vale? Es una forma muy fácil de controlar todos los errores como lo hacemos normalmente. ¿Vale? Luego tenemos el operador de spread. El operador de spread a mí me ha solucionado bastantes dolores de cabeza cuando tenías dos objetos o dos arrays y querías unirlos por lo que sea. Con el operador de spread simplemente poniendo los tres puntos, el nombre del objeto, tres puntos, nombre del objeto o tres puntos, nombre del array, tres puntos, nombre del array, los unos en otros. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, arriba tenemos el objeto empleado que tiene el nombre y el puesto de antes y luego tenemos aparte otros datos que es la parte familiar de ese empleado que tiene dos hijos y está casado. Yo, imagínate, tengo una empresa de recursos humanos y, vale, tengo los datos del empleado pero también quiero saber un poco de su vida familiar pero utilizo dos APIs distintas. Una me va a devolver la parte del empleado profesional y otra me va a devolver la parte del empleado, la parte familiar pero yo en mi front lo quiero mostrar todos juntos. Una vez se resuelva, yo hago las promesas con la petición con Asin Yahweh y una vez se resuelva los unos y ya está. En persona tendré Miguel, Sihami y aparte los hijos y estado casado porque los estoy uniendo. Y en el caso de array lo mismo. Tengo dos personas, Miguel y Laura y luego tengo las dos personas dentro de la parte de desarrollo que son Alba y Luis. Yo quiero ver todos los empleados de la empresa los unos. ¿Se ocurre con esta la entrada complicada si hay una misma otra vez los dos? Si los objetos son iguales mete el último que, por ejemplo, si tienes empleado Miguel puesto Sihami aquí tienes empleado tienes otro empleado igual que tiene otra clave nombre si tú lo pones después de empleado familia porque podemos crear dos o más pondría el último siempre el último que metas en la concatenación si por ejemplo tenemos otro empleado que se llama Juan si tenemos otro empleado que el nombre es Juan él encontrará que la clave nombre ya existe tiene un valor Miguel pero la clave de Juan viene detrás entonces el empleado se va a llamar Juan ¿vale? aquí en el resultado se va a llamar Juan porque machaca y en los arrays lo mismo ¿vale? y map map también es algo muy usado esto es de ESC y lo que hace es crear un nuevo array con los resultados de la llamada a la función indicada aplicada a cada uno de sus elementos sin modificar el array original esto dicho así es un poco locura pero básicamente nosotros tenemos un array que va a ser unos números 5, 10, 25 y simplemente queremos hallar los dobles de esos números ¿vale? entonces cogemos los números hacemos un map y por cada iteración del map nos va a devolver el número que está trabajando en ese momento en este caso empezaría con el 5 lo multiplica por 2 y lo mete en la posición primera del array resultante el 10 lo multiplica por 2 y lo mete la segunda y el 25 por 3 la tercera ¿qué pasa? que los arrays pueden mutar entonces si yo no el map que me permite que los arrays no muten entonces si yo saco el doble el número es decir el array de aquí arriba va a permanecer intacto ¿vale? entonces evito que muchas veces cuando estamos trabajando con un array oye es que hice no sé qué cosa y ahora me cambió el valor claro porque mutó tu array entonces con el map evitamos mutación que es una buena práctica a la hora de programar en Javascript ¿vale? y ahora aquí tenemos el filter el filter lo que hace es filtrar un array en base a las condiciones que establezcamos y devuelve un nuevo array con los elementos que ha pasado el filtro aquí tenemos de nuevo los números los ejemplos son bastante sencillos porque yo no sé tampoco en la experiencia que tiene cada persona entonces los pongo bastante simples para que se entienda luego ya cada uno los usa en sus proyectos como quiera tenemos el array de números y yo quiero simplemente encontrar los números que son mayores que 5 el 5 no es mayor que 5 el 5 es igual entonces no va a entrar entonces yo hago un array sería números filter y por cada número compruebo si el número es mayor que 5 lo meto en el array resultante que no no lo meto entonces aquí yo estoy filtrando 5, 10 y 25 el único que no cumple la condición es el 5 y es el que se queda fuera entonces el primero que encuentro es el 10 lo mete en la posición 0 y el siguiente que es el 25 lo mete en la posición 1 y obtendría los 10 y 25 esto funciona con objetos si tienes un array de objetos lo puedes filtrar perfectamente buscando la propiedad dentro y demás es bastante útil a la hora de buscar y tenemos el find es similar al filter lo que pasa es que busca un único valor es decir una única coincidencia la primera que encuentra es la que va a devolver aquí tenemos a uno de los nuestros empleados de la empresa que es Miguel Laura Alba y Luis y yo quiero encontrar imagínate que yo tengo una emergencia en mi empresa y yo tengo un front y yo digo bueno quiero encontrar dame un frontend para que me solucione mi problema me da igual quien pues yo voy a yo digo bueno mi cliente me dice quiero una utilidad que me dé el primer frontend que tengamos yo voy aquí digo bueno hago un find y de todos los de la array de objetos de cada empleado miro su puesto y el que coincide con front lo devuelvo entonces el 0 es Miguel es si Hamming no me vale el 1 es Laura ya con Laura me vale el resultado luego ya desde que encontró uno y termina entonces no va siquiera a llegar a Alba y a Luis vale si no si a lo mejor Laura Alba no existiera que es la única la siguiente frontend que hay y Laura estuviera al final pasaría por Miguel por Luis por Laura y a Tamina vale eso es lo la diferencia entre el find y el filter es que el filter te devuelve una cantidad de resultados que cumplan una condición y el find te encuentra simplemente uno vale y luego tenemos el reduce el reduce es un poco más complejo pero nos puede servir para muchas cosas simplemente lo que hace bueno simplemente lo que hace es reducir una raya hasta un único valor por medio de la función que le indiquemos como callback en este caso tenemos uno de los tres números 5, 10 y 25 y yo quiero sumar todos los números entonces aplicando la función reduce puedo inicializar o no el valor que va a tener previamente es decir resultado es decir por cada iteración del bucle voy a tener el valor previo y el actual es decir por ejemplo aquí vemos que lo inicializa 0 vale de entrada va a valer 0 entonces la primera iteración del bucle previo vale 0 y actual vale 5 0 más 5 5 en la segunda iteración 5 es decir previo vale 5 y el siguiente es 10 10 más 5 son 15 y la última iteración tengo 15 como previo y el siguiente es 25 25 más 15 son 40 entonces como resultado aquí valdría 40 vale otro ejemplo imagínense que tenemos un array de palabras separado vale tenemos bienvenido a JCDCAN 2017 que por cierto este es el hashtag si alguien está tuiteando utilice el hashtag porque luego más adelante haremos una publicación con las fotos y demás y estaría interesante que compartieran el contenido que vayan sacando por aquí entonces nada iteró sobre el array con el reduce yo tengo el primer valor y el segundo valor el primero va a ser bienvenidos porque en este caso no lo he inicializado nada el segundo va a ser a bienvenidos a valdría la primera vez y el siguiente va a ser bienvenidos a y la palabra sería JCDCAN lo uno y al final tendría el mensaje completo vale ¿por qué hay espacio? porque la le puse los espacios a los lados vale ¿en el de arriba por qué ser un ente para al principio? para inicializar el valor vale para que la suma empiece a ser porque si no voy a decir previo más actual ¿qué es previo? peto ¿pero no coge los primeros dos si no hay ninguna inicialización? si no hay ninguna inicialización sí pero yo por lo menos mi práctica es inicializarlo es decir si vas a trabajar con números lo mejor que lo inicialice porque si no te puede llevar a error vale y bueno en principio esto es lo que tenía que contarles así de JS8 S7 y S6 vale una cosa que quería comentarles es que no todos los navegadores son compatibles con JS8 hay que usar un transpiler como en este caso babel o un webpack con grant con cualquier task runner que tengamos lo podemos convertir nuestro código o decirle a nuestros clientes autoriza la última versión muchas veces por ejemplo en este caso de React Angular y demás íntegramente su CLI te convierte en el código entonces tú por ejemplo la última versión de Angular la última versión de React tú escribes S8 guardas te compila es decir te transpila el código y cuando lo lanzas al navegador es un S5 entonces ya te va a funcionar vale por ese caso no tienes problemas pero si utilizas javascript plano tendrás que configurarte tu babel para que te transpile y demás vale y en Node creo que la última versión también lo soporta entonces no habría ningún problema vale entonces no sé si tiene alguna pregunta nada creo que te devuelve nulo creo que te devuelve nulo pero no estoy seguro no me acuerdo pero y bueno esto ha sido todo así que les veo luego en la charla a los que quieran venir en la charla de React y en la charla de React Native son iniciativas digamos entonces para la gente que no haya trabajado con ellos les va a venir bastante bien porque ve como se puede empezar y demás vale aplausos aplausos